Hola chicos, bienvenidos un jueves más al canal, aquí estamos una semana más y hoy por fin tenemos una mujer, y qué pedazo mujer, estamos súper ilusionadas de poder presentaros a Lolita Flores Sí, hemos flipado, de haber conseguido algo así, hemos flipado, ya sabéis Lolita Flores, hija de la faraona y de pescailla, y bueno hermana de Rosario, de Antonio Flores, menuda familia Menuda familia, vamos es que todos son artistas Todos, hemos conseguido una, tenemos todavía a Rosario Y a Elena Juliase Y eso nos escapa, tiempo a tiempo Bueno, esperemos, esperemos Bueno, tenemos que agradecerle a Lolita, porque bueno, os explicamos que estaba, acababa de estrenar la Asamblea de las Mujeres de la Latina Y nos sacó, pues el poquito tiempo que tenía, un grandísimo favor, y fue todo muy deprisa Pues eso, íbamos más de tiempo, y bueno No, no, y le dio igual, o sea, ella se hizo un poquito de tarde y no tenía tiempo realmente Sí, nos podía haber dicho, venga chicos, hasta luego Sí, es verdad, o en otro momento No, pero dijo, venga, vamos, que lo primero es lo primero Y se sentó con nosotras, nos atendió Y le damos las gracias, va a ser mucho más cortito que el resto Claro Pero estamos contentísimas de haberlo conseguido Y de que nos haya dedicado esos minutos Así que desde aquí, de verdad Muy generosa y muy cariñosa, Lolita, muchísimas gracias Desde aquí, muchísimas gracias, de verdad Así que chicos, esperamos que os lo paséis muy bien Porque no queremos adelantaros nada más de lo que vaya a decir Solamente eso, que estaba en la Latina en aquel momento con la Asamblea de las Mujeres Ahora están de gira Y bueno, pues que lo disfrutéis Nos vemos la semana que viene Dad deditos arriba, hacer comentarios Apoyarnos, apoyarnos para seguir esta cadena Para poder llegar a más gente Compartir vídeos Esas cosas, esas cosas que ya sabéis que sabéis mejor que nosotras Esas cosas Bueno chicos, hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Chao 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 Gracias por ver el video. 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 No lo sé. No sé, a Pastora Vega, te lo digo porque están cerquitas, ¿no? Pero a cualquiera. Oye, ¿y tu hija estaría dispuesta a pasarlo? Elena sí, yo creo que sí. ¿Tú crees que podemos hacer ahí una conexión a ver si Elena... Oye, si el teléfono la llamáis o yo os... ¿Cómo se dice eso? Se lo diré para que os trate bien. Sí, bueno, nos encantaría. Es que eres la primera mujer, tenemos que darle las gracias, que ha accedido a hacerlo. Es que todo ha sido hombres hasta ahora. Bueno, pues la primera como para hexágoras. Pues genial, pues muchísimas gracias. Bueno, os dejo. Que os vaya muy bien y que nos veamos pronto, ¿vale? Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola chicos, bienvenido al canal. Jueves más. Y si no la conocéis, ¡vergüenza! ¡Vergüenza de español que eres! ¡Vergüenza de español que eres!